Bueno, hoy es 20 de enero, Rafa a punto de cumplir 5 meses y veamos como juega con su pianito Dale hijo, golpea Cuando golpea, hace ruidita y musiquita Gracias tía Vero por el regalo Miren esas piernas gordas Dale hijo, muy bien, muy bien, a ver como lo mirás Dale, dale solito, dale Muy bien Vamos a mostrar la cuna Rafael Muy bien hijo, muy bien Dale hijo, un poquito más Dale Muy bien Bueno, mucho ejercicio por ahí Decí chau bebé Regalame una sonrisa fea y sin dientes Chau Chau, chau 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 Te amo y